Las células contemplando Tu retrato En mi cuarto estoy Y me siento Muy solo Al saber que tu amigo está En el cielo Estoy mirando Las estrellas Que caen junto a mi Es tu imagen Que me atrapa Al saber que tu Pronto vendrás Cuando tu no estás Todo se vuelve tan gris Cuando tu no estás Todo se vuelve tan gris Que me atrapa Y me pongo un lucero que crece Voy dentro de mí y es tan solo El tacto de tu mano que puedo sentir Una voz que me llama y mi vida Comienza a reír, es mi cuerpo Está temblando al sentir Tu piel en mi piel Cuando tú no estás Todo se vuelve tan gris Cuando tú no estás Todo se vuelve tan gris 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 Pá değ textbook Y me pongo un tatu Cuando tú no estás Todo se vuelve tan gris Armin